Música El sábado 20 de enero se realizará la segunda edición del Surfing Festival en la Ciudad de México que pretende reunir a la comunidad del surf en México. Pensamos que podemos hacer en la Ciudad de México donde hay una densidad poblacional mucho más alta que la de Acapulco y que se puede hacer. Entonces, tomando esto en mente, pensamos en un festival de cine de surf que es un género de cine que se hace en todo el mundo y que pudiera ser en México. Esto se hace en otros países. Darle un espacio a la gente que se dedica a producir cortos y cine de surf en México. Darle un espacio a los atletas, darle un espacio a las marcas, a los artistas y enseñar un poco más del deporte, que aparte en México tenemos una de las mejores costas y de las mejores olas del mundo. Entonces, básicamente así surge. El Huerto Roma Verde será nuevamente la sede del festival, un lugar que coincide con la visión de este evento, crear conciencia ambiental. Daniel Cerda comentó que el evento busca hacer ese vínculo para crear conciencia social a los deportistas y a las personas en general sobre el cuidado del medio ambiente. A la mera hora, todos los deportes, como la escalada, el alpinismo, el surf, todo esto, son deportes de outdoors. Entonces, nosotros nos llevamos un poco de la naturaleza en esa pasión y hacemos algún desgaste, indirectamente lo hacemos. El Surf Film Festival tendrá diferentes actividades, entre proyecciones, exposiciones de fotografías, pláticas de conciencia ambiental por parte de algunos patrocinadores, barra de bebidas y convivencia con atletas. No solo es súper clavado de surf, también tenemos películas que hablan de ecología, de sustentabilidad, de pesca, de todos los temas relacionados con la naturaleza. Los mexicanos tenemos un documental que se llama México Pelágico, que ya salió hace un tiempo, pero es un gran documental y lo quisimos pasar porque habla de la preservación de los tiburones, que es algo importantísimo y es un tema que nos gusta tocar, porque justamente luego en el surf, luego piensas, ¡ay, los tiburones! Pues ahí te hablan de la estadística, ¿no? Internacionalmente se mueren creo que dos o tres personas por ataque de tiburón y los tiburones son miles y miles de tiburones los que nosotros depredamos. Pues películas, tenemos unos cortos mexicanos que también nos da mucho gusto presentar porque es gente que se dedica a hacer cine de surf, que no tiene otra plataforma. Sus películas no llegarían a verse más que en internet y aquí van a tener una plataforma, un festival y también convocamos a un concurso para que alguien se pueda llevar el premio del filme ganador, que ese lo vamos a proyectar ya al final de la cartelera. Los invitamos a todos a que vengan, va a ser en el huerto Roma Verde, que es Jalapa 244, en la Roma, es este sábado 20 y en Guadalajara va a ser el sábado 27 en Motion Boulder. Con información e imágenes de Rebeca aquí y Rodrigo Conin, Notimo.